Y Mariela Gutiérrez Escalante, candidata al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reunió con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quienes le formaron varias propuestas que se comprometió a atender desde la Cámara Alta. En el encuentro La Banderada destacó la necesidad de impulsar al sector para que se convierta en una palanca de desarrollo nacional, por lo que dio el visto bueno a los ejes planteados. A nombre de la Cámara, Martínez Sánchez planteó a la candidata que de llegar al Senado promueva leyes que generen mayor inversión en mantenimiento y creación de infraestructura en el Estado, dotando de mayores recursos fiscales, sumando inversión privada a través de esquemas de inversión público-privada que ya existen. También propuso que sea a través de la iniciativa que se pueda fortalecer la economía local y que de la buena voluntad de los gobiernos contraten empresarios mexiquenses para la adquisición y servicios, así como para temas de obra pública. El tema de la inseguridad que se vive en todo el país fue otra de las demandas que pidieron que se atienda en lo que concierne a las facultades que le competen desde el Senado de la República. Más tarde, la candidata al Senado del Pueblo Mexiquense sostuvo encuentros con militantes y simpatizantes de San Martín de las Pirámides, Jack Coleman, y junto con el candidato Eugenio Martínez, acudió a la Central de Abazos de Catepec en apoyo del aspirante presidencial municipal por Morena, Azucena Cisneros y de diputado local Octavio Martínez. Ahí se reunió con empresarios del abasto de la región de Catepec.